Guy Ecker es un actor brasileño-estadounidense que muchos colombianos recuerdan por su participación en la versión original de Café con Aroma de Mujer, una producción que el canal RCN decidió revivir hace unos meses como parte de su programación en el horario estelar y que una vez más después de 28 años de su estreno vuelve a cautivar a la audiencia. En esta historia, Guy y Margarita, Rosa y Francisco eran los protagonistas para darles vida a los personajes de Sebastián Vallejo y Gaviota. Un par de enamorados que luchan contra las normas establecidas de sus clases sociales para poder estar juntos sin preocuparse por los señalamientos que reciben en su contra. Café con Aroma de Mujer fue una de las novelas que cambió la vida del actor, quien ahora está incluido en la lista de los canales de televisión en el país, para luego ser parte del proyecto La Guajira en 1996, junto a las estrellas como Carolina Sabino, Rafael Nova, Constanza Duque, Edgardo Román, Sonia Smith, entre otros. Posteriormente, Guy emigró hacia México, donde también ganó popularidad con su actuación en novelas como La Mentira, que lo llevaron a recibir el reconocimiento a Mejor Actor Juvenil en los Premios TV y Novelas de dicho país. Además, fue protagonista de novelas como Salomé, junto a la actriz Edi González, quien ya falleció. ¿Qué ha pasado con Guy Ecker durante este tiempo? Durante su trayectoria ha formado parte de otras producciones como Las Vegas en 2003, Heridas de Amor en 2005, Eva Luna en 2010, Corazón Apasionado en 2012, Por Siempre Mi Amor 2013, El Señor de los Cielos en 2018, El Recluso en 2018 y Parientes a la Fuerza en 2021. Guy Ecker ya tiene 63 años y sigue vigente, no solo en la pantalla chica, sino en la pantalla grande, con películas como Artemiro Arteaga y La Santa Hermandad de 2007, Night Terror 1989, The Devil Wears Weiss de 1986, Street of Death 1986 y Blood Money de 1985. Sobre su vida personal, se conoce que el actor estuvo casada con la cantante Nia Peoples, de quien se separó dos años después de su unión en 1987. En el año 2000, Guy Ecker decidió darse una nueva oportunidad en el amor con Estela Sainz, madre de sus dos hijos, Lian, Sofía y Kylen. Hasta ahora se sabe que el actor continúa su relación sentimental con esta mujer. Señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.